Hablar de moda mexicana antes de la gestación de una identidad nacional coherente sería anacrónico. Durante el porfiriato, la moda se limitaba a emular los cánones europeos, reflejando una aspiración estética que ignoraba las raíces autóctonas. Sin embargo, tras el triunfo de la Revolución, José Vasconcelos, titular de la Secretaría de Educación Pública, se erigió como artífice de un proyecto cultural ambicioso, forjar una identidad mexicana auténtica, una misión que ni él mismo anticipó que llegaría a convertirse en el emblema de nuestra nación. En el Museo del Estanquillo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se encuentra exhibida esta extraordinaria colección de Carlos Monsiváis, en donde nos muestra cómo durante el siglo XX la moda en México tomó identidad propia. Recorriendo estas salas nos damos cuenta de cómo durante el siglo XX fue evolucionando la moda en México, pasando por los trajes típicos hasta la alta costura. También nos muestran cómo en los medios de comunicación, como la televisión en sus inicios, daban este tipo de mensajes. De ahí nos trasladamos a una muestra de cómo también la moda fue evolucionando en todos los extractos sociales, desde los más humildes hasta los de la más alta sociedad, pasando por el ámbito rural, el cine, los espectáculos. Nos muestra cómo las estrellas de la época también hacían muestra de la moda. Llegábamos un poquito más adelante y cómo también las publicaciones gráficas, las revistas nos mostraban la evolución de la costura en nuestro país y cómo las marcas de ropa y de accesorios se anunciaban. Aquí tenemos una muestra de los vestidos de noche que se utilizaban en las grandes galas de la época, los años 50, en los 60, en los 40 y cómo eran lucidos por algunas de las bellas mujeres de la época. Y bueno, esta es una muestra más de las fotografías, toda la colección gráfica que el gran Carlos Monsiváis fue juntando, fue coleccionando durante décadas para dejarnos este gran legado. En serio, visítenlo, está en el Museo del Estanquillo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en la esquina de Isabela Católica y Madero, ahí por la zona, en la antigua calle de Plateros, muy cerquita de la Plaza de la Constitución. Pasado de moda, una colección de Carlos Monsiváis en el Museo del Estanquillo. Una muestra más de LBC en nuestros andares por la gran Ciudad de México. ¡Nos vemos en la próxima!